Madre de una niña de 8 años de edad que sufre glucogenosis hepática tipo 3 y que se encuentra en la clínica Laura Daniela de Valledupar, le solicita a la EPS Cajacopis traslado a su hija a un centro médico de mayor nivel para tratar su enfermedad. La niña está internada en la clínica Laura Daniela desde el día 10 de octubre. El día 12 la niña la internaron en UCI y requirieron un traslado urgente a un cuarto nivel porque la niña hizo un infarto. La niña le salió una hipertensión pulmonar, una insuficiencia valvular tricúspida severa y una insuficiencia cardíaca. Además de esto mi niña tiene una enfermedad de base, una enfermedad huérfana glucogenosis hepática. La niña tiene un riesgo eminente de una muerte súbita. Yo le pido, le suplico a Cajacopis EPS que por favor haga el traslado de mi niña, que deje de estar echando tanta mentira, que por favor, porque él dice que han solicitado traslado, que han solicitado camellas mentiras, porque yo me comuniqué con la Valle de Lili en Cali, porque es allá donde valoran a mi niña, con la doctora Verónica Boteras que es su espatóloga y ellos no han solicitado nada. Y yo responsabilizo a Cajacopis si a mi hija le llega a pasar algo, porque ella necesita urgente, urgente su traslado a su cuarto nivel. La niña se llama Salomé Díaz Palomino y tiene ocho años de edad. La enfermedad de base, su enfermedad huérfana, su glucogenosis hepática, sí, ella tiene, pero otra cosa con la EPS no cuento con nada. Desde el 2020 estamos en esa EPS y nunca hemos tenido nada. Me toca comprar sus medicamentos que son de alto costo, me toca llevarla por valoración particular. Le doy gracias a Dios y a una fundación que se llama Flu Glucol, que es la Fundación de Glucogenosis Hepática, hizo un congreso el día 28 y 29 del mes de septiembre. Estuvimos en la ciudad de Cali, la valoraron los especialistas, me dieron su tratamiento y todo, cómo tengo que hacer. Pero es algo muy, muy doloroso y muy triste aquí en Valledupar, que es una ciudad que desconocen el manejo de la glucogenosis. Entonces yo pido que por favor todos nos concienticemos y tomemos medidas porque yo soy la mamá y es que yo soy la que le suministro su medicamento, yo soy la que le sé el manejo de su glucometría, el manejo de sus medicamentos que requiere la niña. Por eso también he pedido y he solicitado de manera ahí en la clínica que me dejen permanecer con la niña ya que yo sé el procedimiento de su enfermedad, porque de verdad la vida de mi hija necesita el cuidado de mi 24-7 porque la glucogenosis es una enfermedad que si la niña no está controlada, no tiene el manejo de su glucosa, no toma el farmal y su proteína, puede hacer, no lo permite a Dios, una hipoglicemia severa, me le da un daño neuronal y la que puede perder es mi hija y yo, porque la verdad la que en este caso yo como mamá soy la que le duele su hijo. Bueno, la glucogenosis hepática es una enfermedad, la niña tiene tipo 3, eso se refleja en sus músculos y en su hígado, eso es una enfermedad que si tiene que estar en constante monitoreo con su glucosa, eso tengo que darle un farmal que se llama purity, eso es un almidón de maíz crudo y eso hace que la niña mantenga los niveles de azúcar, pero es un constante monitoreo porque es una enfermedad que no tiene cura, pero solo tiene manejo 24-7 de mamá, ella necesita tomar esas cosas cada 4 horas y yo soy en la clínica donde está la niña, conmigo es que se la toma, yo soy la que le doy y llevo sus insumos a la clínica para que se lo suministren porque como es una enfermedad muy rara y muy poco conocida, no saben el manejo, no saben el control. Donde conocen ese manejo de esa enfermedad solamente son en la clínica Fundación Valle de Lili en Cali, en la cardioinfantil en Bogotá y en el Pablo Tobón y Medellín, son las únicas 3 clínicas en Colombia especializadas donde saben el manejo y donde hay los hepatólogos que necesita. Aunque la niña requiere de carácter urgente, es traslado por hemodinamia porque necesitan hacerle un cateterismo, yo le digo al EPS donde salga la hemodinamia, donde me colaboren, que lo importante es la salud de mi hija, en estos momentos necesita el cateterismo urgente, yo requiero que por favor me ayude, me colabore, porque ya no sé dónde más recurrir, no sé qué más hacer, porque la EPS no me responde, no me da solución de nada. Ya he puesto que es en la super salud y todo, estoy haciendo lo que esté en mis manos posible por mi hija, porque primero la salud y el bienestar de mi hija. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela, especialidad chivo en salsa, whatsapp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.